Los invito a no bajar la guardia ante esta situación que seguimos viviendo. También los invito a usar de manera correcta su cubrebocas y también que respetemos la sana distancia. En las redes sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, atletas de box, lucha libre, fútbol, clavados y béisbol promueven el uso correcto del cubrebocas e invitan a la población a fortalecer las medidas de prevención ante el COVID-19. El IMSS dijo que se promueven los mensajes de atletas destacados del deporte nacional e internacional que hacen un llamado para no bajar la guardia ante el coronavirus. Por ejemplo, citó a los medallistas olímpicos Aremi Fuentes, Guillermo Pérez, así como el clavadista olímpico Yael Castillo. Estos deportistas enfatizan sobre la importancia de que el cubrebocas tape de manera adecuada boca y nariz y utilizarlo en todo momento en el transporte, calle, escuela o trabajo. Señaló que a este llamado a no bajar la guardia se han sumado Iván Terrazas, capitán de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol. Igualmente las y los boxeadores Estrella, La Chacala, Valverde, Mariana Barbie Juárez, Eric Terrible Morales, Humberto Chiquita González y José Pipino Cuevas. También los luchadores, hijo del Santo y Tinieblas Junior y la futbolista Norma Palafox, quienes recuerdan que frente al COVID-19 más vale prevenir. Agencia Informativa de México. Hola, soy Norma Palafox, jugadora del Club Pachuca, y hoy los quiero invitar a que usen correctamente el cubrebocas de nariz a boca y recuerden que contra el COVID más vale prevenir.